Y vámonos a nuestra nota curiosa, nuestra nota del día y le platico que en ocasiones cuando notamos que olemos, muchas veces solemos acercar nuestra nariz a ese punto concreto de nuestra anatomía, con la esperanza de percibir si realmente es así. O quizá le preguntamos a alguien, es muy fácil adivinar si a un amigo le huele mal el aliento o tiene la camisa empapada de sudor, pero no es tan sencillo adivinar nuestro olor corporal. ¿Y por qué? Alguna vez nos hemos preguntado. Según informa LiveSense, si bien nuestro sentido del olfato a menudo se compara con el de la especie super olfateadora, como los de los perros, como los de los ratones, como los de los cerdos, pero pues hay algo importante. Los humanos en realidad no somos malos oliendo y en algunos casos podemos olfatear más que estos animales con los que competimos. Nuestra nariz tiene aproximadamente 400 receptores olfativos diferentes, capaces de registrar 10 tipos de olores y más de mil millones de aromas. Y bueno, pues se cree que con el olfato fue uno de los primeros sentidos que desarrollaron los humanos. De hecho, hay un estudio que descubrió que los humanos detectamos mejor los componentes aromáticos de las plantas que los perros y gracias a nuestra historia evolutiva como cazadores-recolectores. Aunque de hecho podemos oler nuestros propios olores, con el tiempo nos volvemos insensibles a nuestro olor particular. Según los expertos exactamente, lo mismo ocurre con cualquier olor habitual que pues acabamos acostumbrándonos, como el de nuestra casa. Este proceso se conoce como fatiga olfativa, aunque pues también es importante decir que no comprende de todo la causa que se puede establecer oliendo áreas con menor olor. ¡Suscríbete al canal!